Bueno, gracias por la invitación. No entendíamos muy bien la invitación que hacemos nosotros en un congreso de epistemología. Pensábamos que no pocas veces la gente cuando quiere decir epidemiología se confunde y dice epistemología. Y quizás pensamos que nos invitaron por eso. Un recuerdo para Esther Díaz, con Esther una vez, me acuerdo de una reunión, me dijo Hugo, ¿por qué no empezamos a investigar en base a la experiencia que tenemos en los dos posgrados el tema de estas cuestiones? Y ahí empezamos con una encuesta que hicimos a los estudiantes. Después yo venía con alguna serie de cuestiones y escribí un artículo que está para ser publicado en una revista y que voy a trabajar eso. Quiero aclarar una cuestión, que este artículo yo lo escribí, los ejes de este artículo, el año pasado en otro contexto de país. Así que me ha cambiado algo de contexto. Quiero decir que las frases que haga están dichas en aquel contexto, no desde este contexto. Y también es un lindo estar al lado de Roxana, quien es docente también en el otro posgrado, nos conocemos de hace mucho, pero nunca habíamos estado juntos en una mesa. Provocó algunos conflictos entre nosotros el otro día, pero hemos logrado llegar de buena manera a esta mesa. A ver, la experiencia que yo voy a hacer implica un equipo de trabajo, varios compañeros que están en la dirección de las carreras, dos de ellos están de viaje, por eso no pueden estar. Y es una experiencia que hicimos en el campo de carrera de posgrados, en el campo sociosanitario, en la UNLA, y que también fuimos chequeando nuestras experiencias en la docencia en otros posgrados del país o del exterior. Hacemos una reflexión crítica de repensar. Nosotros estamos, este año se está abriendo la decimonovena corte de la maestría. A posterior de la maestría hicimos dos especializaciones que están en la sexta y quinta corte y hace tres años abrimos un doctorado. Y a partir de esas experiencias, el intercambio con los estudiantes y eso hay la reflexión. Que básicamente la enfocamos, la reflexión, en esta cuestión de teoría crítica, aquello de Horkheimer, de relacionar que la práctica dé cuenta de la teoría, o mejor dicho, que la teoría dé cuenta de esa práctica y si no, rediscutir la teoría. Y utilizamos algunos otros autores que no necesariamente son del campo epistemológico o filosófico, como Mintzberg para entender la organización, o Matus para entender un poco la dinámica, o Bourdieu para entender también la dinámica social. La pregunta que uno podría hacerse es ¿por qué un país necesita posgrados? Bueno, necesita posgrados porque tiene que ver con la independencia del país y del crecimiento socioeconómico, para el desarrollo estratégico de las actividades científicas, la ciencia, la técnica, la innovación científica, para la formación de cuadros, para la gestión de estados, para la formación de alto nivel, para el mercado de trabajo público y privado, ya sea tanto del sector productivo como del sector científico, para brindar servicios a la sociedad. Pero los posgrados no pueden ser analizados independiente de la historia de la Universidad Argentina y su relación con los problemas nacionales. Y eso nos remite a discutir el rol social de la universidad. Las universidades argentinas durante el siglo XX tuvieron relaciones complejas con los hechos históricos del país y no siempre acompañaron a la democracia ni a las causas populares. No obstante, sí ocupó un espacio relevante a nivel internacional hasta la noche de los bastones largos de fines de los 60, donde comenzó un declive no casual de la universidad argentina a nivel internacional. Los posgrados entran con fuerza en la Argentina neoliberal en los 90 y lo hacen desde una visión de la educación como negocio, con muy baja preocupación en la investigación y mucho menos con el compromiso social de las carreras. En ese contexto, la revista chilena Formación Universitaria, en el año 2009, publicó un editorial bajo el título La degeneración de los posgrados, en el que señalaba con preocupación cómo la publicidad de los posgrados en los diarios se asemejaba a la de grandes tiendas o automóviles. Y si lo vemos eso, prácticamente la relación publicitaria es muy similar. También apareció la compra de títulos de posgrados por Internet. Y uno recibía hace muchos años el tema de ofertas para comprar un título de doctorado, de maestría, y hubo gente que hizo esas inversiones. Más fácil que hacer una tesis. Los posgrados van a explotar en Argentina en el marco del crecimiento y expansión de la oferta a universidades privadas y la relación entre las carreras universitarias públicas y privadas antes de los 95 era de 4 a 1. 4 públicas por una privada y pasó 1 a 1 después de la Ley de Educación Superior de los 90. Los primeros posgrados en Argentina se crearon en la década del 40. En los 70, el número total no superaba los 100 posgrados. Y para mediados de los 90, el número era menor a 500. El informe de Coneau del año 2015 informa la existencia de 2.674 carreras de posgrados. Es decir, que ha habido un crecimiento exponencial. Los datos del Ministerio de Educación del año 2011 indican que hay un total de 124.655 estudiantes en el sistema de posgrados. 75% en las universidades públicas, un 20% en las universidades privadas y un 4,5% en universidades internacionales. Y un 0,1% en universidades extranjeras. La mercantilización de los posgrados por parte de instituciones internacionales que desconocían y no les importaba el contexto, fue otra forma de avasallar saberes y prácticas culturales, sociales y científicas. Así, asistimos al desembarco de universidades de países centrales que ofrecieron posgrados sin ninguna garantía de calidad, muchos de los cuales no pudieron superar las evaluaciones de Coneau. Argentina tenía hasta la década del 90 una cultura de formación de posgrados centrada en las especializaciones con carácter más bien profesional y doctorados personalizados. Al ingresar en los 90 el tema de las maestrías en el imaginario profesional, se inscribe el posgrado como sinónimo de maestría. Es decir, era una cuestión, la gente quería hacer maestrías. Así, a partir de los 92 se cuadruplican las maestrías en todas las áreas excepto en las ciencias básicas. Ese proceso rompe la propuesta de formación de posgrado que existía en el país con una lógica de jerarquía progresivas, residencia en algunos campos disciplinarios, especializaciones, maestrías y doctorados. Todo lo anterior coexiste con políticas descoordinadas entre distintos actores, por ejemplo, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias, la SPU, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Coneau, el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, el CONICET, y las propias universidades, donde el tema de la autonomía universitaria no es ajena a esta discusión. En los años 90 sobraban expertos, con y sin credenciales, que indicaban cómo debían ser y hacerse las carreras de posgrados. Se multiplicaban libros, artículos y conferencias sobre el debe ser. Hoy, pocos de los expertos pueden dar muestras de un desarrollo acorde a lo que proponían o sus ejemplos empíricos no resisten el menor análisis en cuanto a la calidad e impacto. Creo que en esta línea fue que Ester me proponía, bueno, empecemos a hacer una reflexión sobre lo que venimos haciendo. Los posgrados como problemas complejos. Tenemos como mínimo entre 16 y 18 años de formación escolarizada antes de ingresar a un posgrado. Y suponiendo, estoy hablando de Argentina, que el estudiante haga una maestría con un doctorado, se le pueden llegar a agregar con los tiempos promedios de graduación actuales unos 10 o 14 años más. Naturalizar que las maestrías lleven más de 6 años y el doctorado otros tantos o más es destinar más de 30 años de educación para formar un doctor en el marco de sociedades que tienen fuertes desigualdades en el acceso a los niveles más elementales del sistema educativo. Eso resulta indefendible ante cualquier cuestionamiento. El problema no solo es del tiempo de la graduación, sino del bajo porcentaje de graduados. El importante número de estudiantes de posgrados, que es llamativo incluso para países del primer mundo, se acompaña de un bajo número de egresados. Por ejemplo, los últimos datos del Ministerio de Educación de la Nación arrojan un porcentaje de graduación para el año 2011 de 9,79% y para el año 2012 de 9,61%. Esto está teniendo en cuenta especializaciones, maestrías y doctorados de universidades públicas, privadas y extranjeras. Es decir, la totalidad de las carreras de posgrado en todas las instancias. No superamos el 10%. Es algo realmente muy preocupante en términos de gasto, en términos de eficacia, en términos de eficiencia, esas cuestiones. Se ha vuelto casi un lugar común hacer referencia a la baja graduación de los posgrados en Argentina como el gran tema a resolver. Y en esas referencias se dirige la mirada hacia los estudiantes como problema cuando ellos solo lo constituyen la parte visible de un iceberg o el elabón débil de un problema estructural y complejo que atraviesa la institución universitaria como un todo. Sostenemos que mientras no se pongan discusiones y actúen sobre los distintos actores y sus múltiples dimensiones, seguiremos sin modificar la situación y hablando solo de los estudiantes que no consiguen hacer sus tesis. Que para nosotros es una simplificación y muy cómoda en nuestro lugar de profesores. Pero lo que tratábamos de abrir ahí es una reflexión que también nos incluyera a nosotros como parte del problema. Y en función de eso hicimos una reflexión tomando actores y dimensiones. Los seis actores que tomábamos son la universidad, las carreras de posgrados, las autoridades en las carreras, los docentes, los no docentes y los estudiantes al interior de cada una. En la universidad, entender algunas cuestiones de esas dimensiones son el diseño organizacional. Las universidades son, esto es descrito muy bien por Misberg, son murocracias profesionales. Es decir, no tienen el diseño organizacional de la fábrica donde la cúpula tiene un control total sobre el proceso de trabajo. Son más bien porámides invertidas donde la base, Misberg llamará eso el núcleo operativo, tiene altos niveles de autonomía. Es decir, si no pensemos un docente cuando ingresa a un aula, el docente puede dar la clase que quiere y escapa a cualquier posibilidad de norma, control, currículum, materia. Es decir, no existe en la teoría de la administración, no existía un trabajador con esos niveles de libertad que tiene el trabajador de la base. Misberg describe dos organizaciones que son ejemplo de la burocracia profesional que son la universidad y el hospital, donde el trabajador de la base tiene unos niveles de libertad insospechados comparado con el trabajador industrial. La diferencia está en que no es un trabajo industrial este, sino que es un trabajo artesanal. Y ahí está el núcleo de la libertad que cambia el sentido clásico de la pirámide que pensó la teoría de la administración. El otro tema es la autonomía universitaria, que es una bandera de la reforma del 18 que trascendió a Argentina, en el cual queda discutirse la relación universidad y Estado. Es decir, yo creo en esto que la autonomía universitaria también tendría que discutirse en el sentido de cuál es el compromiso, por lo menos de las universidades públicas, con los problemas nacionales. No me cuesta a mí entender la universidad con una autonomía que dé espalda a los problemas sociales y a los problemas nacionales de un país. El otro tema es la evaluación. No solamente el rol de Coneau, que podemos estar más o menos de acuerdo, pero que no expresa más que la evaluación de los pares, que son los mismos docentes que evalúan otros docentes. Pero cuesta mucho pensar organizaciones es que no tengan un sistema de evaluación. Matur, con otra experiencia del campo de la planificación, decía, una organización, en una organización donde nadie pide cuentas y nadie rinde cuentas, son organizaciones de baja calidad. Es decir, si nadie pide cuentas y nadie rinde cuentas. Lo cual no implica seguir los modelos tayloristas de pedir de arriba y rinde de abajo, sino una organización donde todos piden cuentas y todos rinden cuentas. Otro elemento interesante es el tema de la financiación. Los posgrados deben financiarse. ¿Quién financia? ¿Qué se financia? En esa cuestión general, cuando estuve como secretario de Ciencia y Técnica, veníamos discutiendo la necesidad de un comité de ética. Logramos armar el comité de ética y la sorpresa fue que en ese momento, y estoy hablando de hace 5 o 6 años, éramos la tercera universidad nacional que tenía un comité de ética de la investigación. Yo sé que algunos sectores de las ciencias sociales tienen algunas observaciones sobre los comités de ética que puedo llegar a coincidir. Pero que se esté dejando a los investigadores con total libertad para investigar, trabajando con conjuntos sociales, es abrir la puerta a intereses de compañías farmacéuticas, a cuestiones de vulnerabilidad de los derechos humanos, de la privacidad. Creo que estos temas señalan algún atraso en cuestiones de la Argentina con respecto a la investigación. En respecto al actor carrera de posgrados, hay varias dimensiones a discutir. Si son carreras o son programas. Es decir, yo creo que en la evolución carreras aisladas son terriblemente costosas y me parece que debiéramos apuntar a tener programas de posgrados donde haya carreras con unidad temática o campos problemáticos similares que construyan equipos de conjuntos de profesores que permitan una mayor interacción. No fue así como se instalaron los posgrados en la Argentina, sino en general fueron carreras aisladas que tenían poca articulación y que pugnaban buscando clientes, entre comillas. Otra discusión que entró tarde en la Argentina fue la orientación, por ejemplo, de las maestrías. Nosotros tuvimos rápidamente una orientación académica, sin embargo, por ejemplo, en el campo sociosanitario la mayoría de los inscriptos eran profesionales que no tenían como propósito ingresar a la carrera académica, sino que tenían como propósito resolver algunos problemas de su práctica. Ahí el tema de las maestrías profesionalizantes demoró mucho en entrar y eso obligó a mucha gente a entrar en esquemas mucho más rígidos académicos cuando con modelos que Brasil implementó hace mucho tiempo, los modelos profesionalizantes, hubiesen permitido devolver gente a áreas de servicios con mejores actualizaciones y con programas mucho más laxos, lo cual no quiere decir menos serios, sino más orientados a los problemas que esa gente trae. El otro tema son las estructuras curriculares, los tiempos de cursada, la mayoría de los posgrados en Argentina con la obligación de autofinanciarse entraron con estructuras de posgrado, de tiempos de cursada, muy poco pedagógico, que es viernes y sábado cada 15 días o tres días en el mes y entonces se hacen jornadas de 18 o 20 horas continuas en la cual realmente pedagógicamente cuesta mucho pensar o entender que una persona puede tener capacidad para estar tanto tiempo enganchada con un tema. El número de materias o de seminarios, es decir, creo que en los orígenes hubo demasiada carga de materias y se terminó escolarizando al posgrado, a la par que teníamos un sujeto estudiante que estaba empleado y que no pocas veces tenía pluriempleo, más una vida familiar, que empiezan a explicar un poco por qué esas bajas tasas de graduación. Y después algunas cosas que nosotros encontramos era, por ejemplo, en los primeros encuentros nosotros planteábamos siempre qué expectativas tenían los estudiantes y era significativo y sigue siendo significativo que más o menos el 50% venía a buscar herramientas. Es decir, aquella cosa de la instrumentalización del conocimiento era preocupante en gente que trabajaba en el campo social, en el campo sanitario. Es decir, el poco espacio de pensarse, el poco espacio de la reflexividad, el poco espacio que le daban a poder salir de paradigmas que se han demostrado poco eficaces, que no resultan ser soluciones a los problemas. En general tendieron a la escolarización, que nos parece que no es el mejor sistema para poder pensar todas estas cuestiones anteriores. En paralelo a esto encontrábamos el tema de las cuestiones de la bibliografía y en estos 19 años accedimos a una cosa interesante que fue el libre acceso y la posibilidad que los posgrados tuvieron de empezar a dialogar y tener acceso con bibliografías que antes eran de difícil acceso. Un gran tema es la política de becas. Es decir, los posgrados tienen grandes dificultades para las becas y entonces ahí, a pesar de que tienen, muchos de ellos son formación de cuadros para el propio Estado, donde el trabajador es el que se financia la formación. Una cosa un poco loca, es decir, porque hay gente que denota debilidades en la institución pública, que se paga una capacitación para mejorarse para ver si puede mejorar con esa capacitación la institución pública. Bueno, la necesidad en esos equipos de incluir estudiantes y egresados y la necesidad de internacionalizar las carreras en función de armado de redes que sirven mucho. Para nosotros el intercambio con otros países fue fundamental para consolidar el equipo, para lograr que algunos estudiantes viajaran fuera, a formarse fuera del país y constituir equipos, que me parece que es el gran problema. Los indicadores de ciencia y técnica de Argentina son malos. Estamos muy por debajo. Si bien éramos referentes hasta la noche de los bastones largos, hoy estamos muy por debajo de Brasil, que supera cualquier otro país de América Latina, y estamos por debajo de México. Es decir, que Argentina ha retrocedido bastante en las últimas décadas con respecto a lo que fue históricamente. A nivel de los docentes, lo que tenemos que ver es la dedicación. En los 90 se instalaron el pluriempleo, el pluriempleo se naturalizó, y eso creo que tiene consecuencias en el proceso de trabajo y en la calidad del trabajo. Si uno toma las discusiones de los 60, 70 en la universidad, por ejemplo, hay un libro de Marcelino Serejido que se llama La nuca de Husay, donde se toman discusiones que tenía un tipo Husay, que representaba los sectores más liberales, más conservadores de la Argentina, y un tipo como Rolando García, que representaba los sectores de la izquierda, las discusiones que tenía. Si en algo coincidían, era la dedicación exclusiva de los investigadores. Ustedes ven a Lanari, ven a Jean Antonio, es decir, no podían pensar la investigación sin gente con dedicación exclusiva. Hoy el tema del neoliberalismo en los 90 naturalizó el pluriempleo y tenemos profesores que participan en tres, cuatro universidades para conseguir armar un salario. Eso tiene un impacto en la calidad de los procesos de trabajo. Creo que eso hay que ponerlo en la agenda de discusión porque va en detrimento del problema que tenemos desde la institución universidad y la institución posgrados. En ese problema, porque el docente mal va a poder dirigir si el docente no investiga, si el docente no publica, si el docente no tiene antecedentes en orientación de tesis, si no tiene egresados tesistas. Entonces ahí vemos que el problema deja de ser el estudiante y vemos el docente. Y cuando miramos el docente, tenemos que ver la institución qué tanto posibilita. Si seguimos hablando del estudiante que no hace tesis, me recuerda a mi época de pediatra cuando la madre decía el nene no me come. Entonces tratemos de ampliar la complejidad del proceso para entender dónde estamos. El tema de las publicaciones, el tema de la investigación, el tema de la cooperación, son centrales para la construcción de ese docente como una persona amplia, capaz de poder detectar los temas y poder dirigir tesis, abrir nuevos temas y desarrollar calidad. El personal no docente también es central. El personal docente no es un mero acompañante, sino que tiene que formar parte de esos equipos para poder construir un equipo del posgrado. Y después quedamos en los estudiantes y los estudiantes llegan como pueden. Y entonces la pregunta que uno se hace a veces, bueno, qué experiencia tiene en la investigación, qué publicó, y empiezan a aparecer problemas serios que ya están detectados en los países centrales. No es que los países centrales no tienen, como es todo el tema de la alfabetización académica, el tema de poder escribir. Es decir, la escritura aparece como una dificultad. Y también la dificultad que tenemos al interior de los posgrados de poder identificar claramente qué es una tesis de maestría y qué es una tesis de doctorado. Yo muchas veces voy como jurado y la verdad que el objeto que me presentan me pregunto por qué esto es una tesis de doctorado y esto no es una tesis de maestría y se mezclan. La falta de una definición o por lo menos lineamientos claros. Lo que Laconiau dice es la originalidad en la tesis de doctorado. Tampoco me sirve mucho ese criterio de originalidad. Y entonces uno ve gente que tiene una figura super yo, lo define más el super yo, y entonces la tesis de maestría el tipo se está matando y en realidad está proponiéndose un plan de trabajo que corresponde más a una tesis de doctorado que a una tesis de maestría. Y entonces eso explica un poco también los tiempos de demora. Nosotros hicimos, y voy a tratar de apurarme con esto si cierro, algunas experiencias que fueron muy útiles, ninguna de original nuestra sino copiada. Por ejemplo, tomamos de los brasileros el tema de la calificación, es decir, la defensa del trabajo de investigación antes de entrar a campo. La persona defiende una dinámica muy similar a la de la defensa, el proyecto de investigación, de tal manera que la persona no haga el trabajo de campo y llega a la defensa con el trabajo de campo ya hecho donde modificárselo implica que la persona tenga que volver cuatro años para atrás. También al principio tratamos de ser menos invasivos y que la persona bajara un día las musas bajaran pero no bajaban nunca las musas y empezamos a meternos más a ayudarlos, a acompañarlos desde el primer día de clase en la maestría se empieza a hablar y se puso mucho trabajo en el acompañamiento y tratar de acercarle fundamentalmente el objeto de investigación a sus prácticas sobre todo cuando esa persona no se iba a dedicar a la cuestión académica. Si no teníamos un cirujano que quería ser hermenéutica del sujeto cuando su historia laboral era hacer operaciones todos los días. Entonces tratábamos de empujarlo a que por lo menos revisara algunas cuestiones de su hospital o de su lugar de trabajo para que pudiera volver a producir alguna transformación sino caemos en modelos muy iluministas en los cuales yo me pregunto si tiene sentido que el Estado invierta dinero para el desarrollo intelectual de esa persona de manera aislada y no para la resolución de problemas. En los estudiantes las ausencias de experiencias de investigación de experiencias de publicaciones de dificultades para escritura son temas fuertes. ¿Qué reflexiones hacemos en función de la práctica y de la interacción con gente de los estudiantes? Es nosotros vemos los problemas o sugerencias la persistencia de asignaciones presupuestarias a las universidades públicas en función del presupuesto histórico y no por indicadores que pongan en evidencia la utilidad de lo que producen hacen siguen en áreas de superar los problemas nacionales sin tener como propósito superar los problemas nacionales sigue siendo una tarea pendiente de los gobiernos democráticos. Se debe tomar conciencia de las consecuencias de tener separadas en Argentina las funciones de evaluaciones CONEAU financiación Cámara Legislativa y SPU del Ministerio de Educación y la normatización SIN, CRUP o SPU es decir nosotros tenemos evaluación separada de financiación Brasil tiene CAPES que es lo mismo es decir que en la medida que evalúa financia por lo tanto las universidades tienen mucho más tendencia a discutir cuando yo estoy hablando de evaluación no estoy hablando necesariamente de los modelos americanos de evaluación es decir evaluación no tiene por qué ser el modelo americano de evaluación creo que tenemos la obligación de pensar modelos a escala local aunque no le gustara a la compañera yo diría como decía Barzaski pueblo céntrica es decir pensar a nivel local modelos de evaluación a mí lo que me cuesta es pensar a organizaciones que no tengan sistemas de evaluación la CONEAU debe revisar la excesiva atención en la evaluación de las estructuras de las carreras por ejemplo el control sobre el cumplimiento de horas que es imposible de evaluar cuando uno es evaluador de CONEAU y poner la atención sobre los productos y su calidad que producen esos posgrados el CONICET debe tener un rol central en la formación de investigadores en la universidad pública pero no como élite académica sino para formar investigadores relacionados a los problemas de ciencia y técnica que el país demanda de manera prioritaria pensar en mayores incentivos salariales para quienes terminan sus tesis como forma de estímulo para la realización de las mismas las diferentes instancias gubernamentales deben generar políticas compensatorias para reducir las desigualdades en la distribución regional de la oferta calidad de las carreras y número de egresados que tiene el país las desigualdades también se ven en la distribución de los posgrados y la gente del interior se queja del esfuerzo que tiene que hacer a veces porque tiene que venir a Buenos Aires ahí tiene que haber el MINSID en el gobierno anterior empezó a hacer políticas de recuperación y de incentivo para desarrollar las áreas más postergadas a los gobiernos pedirles que laboren estrategias que relacionen los programas de posgrado con la necesidad de las áreas públicas y privadas de la región y del país las universidades deberían avanzar a sistemas de crédito que permitan formaciones menos escolarizadas y más abiertas al flujo de estudiantes al interior de las carreras de una institución e interinstitucional es decir darle un carácter más nómade al estudiante de posgrado que pueda construir su propia carrera tomando créditos en distintas carreras o universidades las autoridades educativas gubernamentales y universitarias deberían discutir las ventajas y desventajas del apego a los modelos secuenciales de posgraduación residencia especialización maestría y doctorado los claustros debían discutir la rigidez de organización de los programas actuales sin afectar la calidad permitan disminuir la tasa de exerción de los estudiantes es necesaria una nueva ley de educación superior para los problemas de financiamiento de las carreras de posgrado en el sentido de financiar lo que sea estratégico de las necesidades del país y en relación con los temas de becas es necesario trabajar el tema de la dedicación exclusiva al posgrado y una definición clara de los perfiles profesionalizantes y académicos debería haber una mayor demanda sobre los perfiles profesionalizantes que sobre los académicos en función de lo anterior se podía pensar los posgrados exigiendo dedicaciones exclusivas con políticas de becas originadas en el sistema educativo para los posgrados de perfil académico y originados en el estado o en el sector privado para las profesionalizantes eso nos permitiría acortar nosotros estamos con tiempos de becas de egreso en las maestrías o los posgrados en la Argentina de 10 años nosotros ahora con algunas cuestiones estamos llegando a 4 años y medio es una barbaridad Brasil está con 2 años para maestría y 4 para doctorado como máximo toda esa cuestión lo que hace es provocar un gran desorden en los posgrados y hacer que el estudiante de posgrado termine siendo una carga muy pesada y siendo muy ineficiente la inversión el proyecto de carrera de posgrado de las universidades no debería estar alejado del modelo del país yo voy a insistir mucho con esto porque yo eso lo relaciono con el tema de la autonomía la autonomía no solamente debe servir para defender la universidad pública sino para que también la universidad pública esté al servicio de los problemas nacionales yo no entiendo la universidad como un fin en sí mismo si la universidad no da una respuesta a los problemas nacionales bueno ahí entonces vamos a tener que empezar a discutir el financiamiento de la universidad para qué recordemos que tenemos serios problemas en el colegio secundario y serios problemas también en los primarios reconozco en todo esto que a pesar de lo descripto que es bastante crítico hay espacios de posgrado de alta calidad en el país sobre todo en ciertas disciplinas como también investigadores y equipos que prestigian al país pero Argentina perdió mucho no es casual fue parte de un proyecto político pero tenemos la obligación de recuperar eso yo digo que a partir del año 2003 las universidades públicas se habían visto muy apoyadas por la política de estado del gobierno nacional lo cual permitió basar en muchos temas y mejorar muchas condiciones lo cual no exime de reconocer un saldo deudor a cargo de la producción de las universidades todo esto lo decía el año pasado no pareciera ser lo que viene pero es la obligación nuestra seguir luchando por estas cosas gracias ¿qué tal? buenas tardes bueno primero que nada mi nombre es Octavio Martínez soy alumno de intercambio en la UNLA vengo de México y bueno me pareció súper interesante el tema que nos presentaba doctora y muy complejo también de entender porque al final uno siempre se cuestiona este debate de lo cuantitativo y lo cualitativo y me queda una duda que me gustaría no sé si pudiera ampliarla ¿sería correcto incluir en nuestras investigaciones una metodología de triangulación? ¿es correcto el término para aplicarlo o cómo podríamos definirlo nosotros dentro de nuestra investigación? bien no quise no quise inducir una prescripción hágase así o no se haga así más bien es una invitación a reflexionar sobre los fundamentos que están en la base de las distintas estrategias para encontrar sus nexos y sus íntimas vinculaciones eso no quita que uno deba y siga haciendo triangulación metodológica porque pongo encuestas y entrevistas etc la concepción metodológica que tengo consiste simplemente en ser lo más consciente o claro en términos de lo que funda cada decisión porque eso nos da libertad y elementos para saber qué es lo que estoy haciendo y qué consecuencias tiene eso que hago pero no quiero decir con esto que uno deje a partir de ahora de hablar de triangulación o de combinaciones de estrategias o de métodos sino contribuir a una reflexión es más bien meta reflexivo lo mío vinculado a este espacio que es de reflexión metodológica si también por mi parte una pregunta a la doctora Rosana Inou bueno extremadamente interesante su conferencia muchas cosas tres muy brevemente no para responder ahora sino simplemente para suscitar temas que podíamos abordar ulteriormente primero diríamos la tecnociencia la tecnociencia a la que ha aludido hasta el final y estoy completamente de acuerdo con sus posturas desde mi postura intenta transformar el mundo transformar las sociedades en concreto ya que ha hablado usted de las tecnologías sociales se trata simplemente de transformar las sociedades y lo logran lo logran con un cierto alto grado de eficiencia incluso cuando sacan estos candidatos sintéticos está muy bien la expresión pero bueno gana la selección de los candidatos sintéticos por lo tanto el grado de eficacia es considerable y eso es tecnociencia tecnociencia política sociopolítica etcétera etcétera por lo tanto mi idea es si hay una metodología de la transformación de las sociedades no científica sería ingeniería claro está ingeniería social por ejemplo es decir que igual hay que plantear el tema de metodología de no hacer ya no centrarnos solo en la metodología científica sino ir a la metodología de los ingenieros metodología de la tecnología que también tiene sus propios métodos esa sería la primera la segunda conectada con lo anterior que eso me interesaría extraordinariamente si usted me aportara algún dato porque yo ignoro que si hay algo al respecto de la metodología de la innovación de la innovación en principio que nos dedicamos a los estudios de innovación pensamos que no hay métodos para innovar si hay métodos para hacer estudios de innovación pero eso es diferente porque la innovación siempre sucede en condiciones de incertidumbre siempre emerge la innovación y muchas veces por repetición y por múltiples repeticiones y nunca es el primer proponente quien se lleva el gato al agua sino que es un imitador normalmente quien triunfa en el mercado bueno entonces si hubiera alguna referencia sobre el método alguien que haya intentado hacer una metodología de la innovación me interesaría extraordinariamente y tercero y último que es un tema que también hemos estudiado nosotros la abducción la abducción ha sido completamente de acuerdo en sus planteamientos a nosotros nos interesa la abducción en el ámbito artístico como estamos en Humanidades y Artes entonces la creatividad artística si hubiera una metodología de las artes o sea que esa ya la tercera pregunta obviamente no es para responder o sea simplemente como preocupación pero sería abductiva o sea el único el único modo que tendríamos de hablar de una metodología de trabajo en las prácticas artísticas incluidas las musicales igual sería distinto pero sería abductiva en el sentido de que la creatividad artística pues de un pintor emerge en un momento dado después de mil bosquejos de darle mil vueltas a la cabeza de hacer mil pruebas etcétera y por lo tanto es un mecanismo que implica repetición implica recursión pero es emergencia y no se sabe cuándo va a surgir la obra de arte como tal entonces si se ha ocupado usted de la abducción en el ámbito artístico en concreto en la práctica artística bien cuantas preguntas voy a tratar de encontrar denominadores comunes a lo que me pregunta y más que contestarle le voy a reflexionar motivada por las preguntas creo que hay otra divisoria de aguas ya que hablamos de tantos versos en esta cuestión de las oposiciones en que del lado de la ciencia tenemos lo confirmatorio lo que puede tener método lo testeable y del lado de las artes la creatividad lo innovador lo no dirigido pero si uno mira con atención también la creatividad le cabe a la ciencia la innovación en un sentido muy amplio es creatividad por eso conecto cosas en todo caso lo que se podría plantear ahí es la problemática de la heurística los caminos del descubrimiento si es posible trazarlos Samaja el autor al que referí hace un momento plantea la analogía como la clave en el proceso constructivo de lo novedoso no es una idea solo de él se apoya en otras tradiciones por supuesto pero analogía y abducción no son lo mismo están vinculadas pero ambas darían cuenta de los procesos vinculados a lo que podríamos llamar una lógica del descubrimiento no sé si un método pero si una lógica de modo tal que va contra Popper eso porque Popper en su famosa obra La lógica de la investigación sostuvo que en el descubrimiento hay pura irracionalidad no hay lógica no le cabe a la epistemología decir nada sobre el contexto del descubrimiento y hoy tenemos más elementos para defender la idea de una lógica eventualmente una lógica reconstructiva pero que nos da elementos también para pensar por qué caminos se accede a lo nuevo que todo lo novedoso es retransformación de modelos anteriores de modo tal que la riqueza de nuestros modelos es la riqueza de nuestras innovaciones eso también habría que vincularlo con la formación porque tendemos a tener formaciones de hiperespecialización poco atentas a los modelos y a proveer de modelos para pensar y todo fenómeno de creatividad es transferencia de alguna manera de modelos de un dominio a otro de antecesores de un dominio a otro o de una de una experiencia a otra de algún modo un artista siempre ha tenido un maestro previo del cual se copia en el buen y en el mal sentido casi todos aprendemos todo lo que aprendimos en la vida imitando a otros y después lo hemos recreado por nosotros mismos a hablar a escribir y a hacer una obra de arte pobre del poeta decía también alguien por ahí que no tenga tradiciones que no tenga modelos pero si a mí me preguntan lo deseable en la formación sería que tengamos modelos de nuestra disciplina modelos de arte modelos de lenguajes alternativos de música etcétera esas alternancias de modelos y de lenguajes abonarían siempre la creatividad pero no lo dejaría recluido a la conciencia lo pondría en el marco de una praxis que promueve la innovación en la innovación del mercado hay que tener cuidado porque es una innovación sobre la base de que algunas cosas no cambien cambiar los celulares todo el año todos los años porque le cambian alguna cosita es innovación pero lo que permanece es una lógica de consumo que se mantiene entonces hay contextos que facilitan cierto tipo de innovación y hay que preguntarse en qué contexto estamos qué innovaciones tenemos posibilitadas si lo llevamos al extremo cómo vivimos cómo imaginamos qué nos está permitido imaginar y recrear de nuestra experiencia y eso no es poca cosa no sé si contesto su pregunta pero de alguna manera me ha motivado a todas estas melange bien vamos acá me está haciendo señas desesperadas ¿está? perdón sí vamos a pasar al cierre pero lo que yo quería es un poco contestar a la pertinencia de esta mesa y bueno y develarles el misterio quizás a Hugo y a Roxana de por qué los pensamos en esta mesa de cierre porque me parece que es la alianza que posibilita una universidad distinta y es la unión o la alianza entre la gestión y la formación académica Hugo es un es este un científico con enorme capacidad de gestión que lleva adelante un departamento que es de vanguardia en la salud en Argentina y no sé si en buena parte de la región y quizás del planeta no lo sé pero en la región seguro y en el país ni te cuento o no digamos una capacidad de gestión académica fabulosa y Roxana la excelencia académica que va de la mano va de la mano en esto en lograr una formación de las futuras generaciones distintas y creo que esa es la esperanza y esa es la apuesta de la universidad los que vienen atrás de nosotros entonces me pareció que era el mejor modo de mostrar que la universidad tiene un papel hacia el futuro que lo tenemos en nuestras manos hacerlo porque acá están los estudiantes nos escuchan a nosotros escucharán muchas otras cosas pero nos escuchan a nosotros y entonces tenemos ese tesoro en nuestras manos y debemos aprovechar esa oportunidad para bueno llevar esta apuesta a cabo así que bueno les respondo no sé si les satisfizo la bueno entonces cerramos esta mesa y Gracias por ver el video.